Saludos combatientes, Mortal Kombat 11 Ultimate ya se encuentra disponible no solo para las actuales plataformas, sino que el combate se traslada también a las consolas de nueva generación ofreciendo mejoras gráficas, resolución dinámica 4K o tiempos de carga irrisorios. Mientras que esta última puesta al día de la entrega más ambiciosa de la saga del Fatality ofrece toda la trama acontecida hasta el momento donde se reescribirá el destino de todos los reinos. Diversos paquetes de skins incluyendo el más reciente de Guerreros del Tiempo y todos los luchadores que han visto la luz en los dos combat packs, lo que significa que bajo vuestro control estarán combatientes como Shen Sung con el rostro de Kari Tagawa, Terminator, Robocop, Joker, Spawn, Shao Kahn, Milina, Rain o el propio John Rambo. Este relanzamiento viene arropado por una edición especial del juego así como de una coleccionista ideal para los combatientes más fervientes y a las que vamos a examinar de cerca. En esta enorme caja de fondo negro y algo minimalista donde podemos ver el logo del dragón en los laterales o la tapa ya se nos perfila el contenido de la misma, una réplica a tamaño real de la máscara del mítico Lin Kuei Sub-Zero. Esta representación del equipamiento de Kuai Liang tiene una altura aproximada de unos 35 centímetros desde la base hasta la parte más alta de la máscara. Como podéis observar el acabado de la superficie es rugoso tratando de imitar el aspecto que podría tener en la vida real. La representación recoge también detalles como las costuras de la parte de arriba o el enrejado que refuerza la máscara que evidentemente destaca por un color azul vivo, el tono que siempre ha caracterizado a la indumentaria Lin Kuei. El soporte sobre el que se mantiene la máscara tiene tallado el logo de Mortal Kombat donde podemos disponer el imán del dragón que acompaña a esta edición el cual mide unos 7 centímetros y medio de diámetro mientras que en la parte posterior hallamos el título del juego y la base cuenta con almohadillas para garantizar estabilidad y adhesión a la superficie. Quizá el único detalle que le falta a la máscara son las tiras que adornan la parte de atrás y ante la extraña duda que me planteáis algunos aclaro que el interior está hueco de modo que si esperabais que cobijara algún tipo de mecanismo que fabricara hielos para ponerlos en vuestras bebidas siento deciros que no es así pero si que se trata de un buen coleccionable que sin duda agradará a los fanáticos Lin Kuei. Esta edición también cuenta con un minimalista estuche metálico de color negro destacando en la parte frontal la forma del icono del dragón que coincide también en dimensiones con el imán que igualmente podemos acoplar aquí magnéticamente. Finalmente destacamos la tarjeta metalizada de certificado de autenticidad con el número de serie correspondiente. Ahora vamos a echar un vistazo a la edición especial de Mortal Kombat 11 Ultimate que ya podéis encontrar en las tiendas. Este relanzamiento viene presentado en un paquete con funda de cartón que incluye Mortal Kombat 11 Ultimate es decir la versión más actual del juego compuesta principalmente por dos combat pack y la expansión de la historia conocida como Aftermath. Trayendo de vuelta a personajes como la demandada Milina el dios del viento Fujin o al pérfido hechicero Shen Tsung además de brindar al combate a invitados del calibre de Joker, Terminator, Robocop, Spawn o John Rambo. Este paquete incluye también un estuche de metal como en la edición coleccionista con la salvedad de que el imán con la forma del icónico dragón es de un acabado metalizado en lugar de azul. En el interior de la caja del juego podréis encontrar un código de descarga para bajar los skins del paquete de Guerreros del Tiempo el cual añade nuevas apariencias para Liu Kang, Scarlet y Nude Saibot. Además en el caso de las plataformas veteranas también habrá otro código que os permitirá actualizar vuestra versión del juego a la nueva generación de consolas si dais el salto a la misma. De modo que podréis disfrutar de Mortal Kombat 11 Ultimate en vuestras futuras Playstation 5 o Xbox Series X simplemente canjeando ese vale. Y no os preocupéis por la caducidad ya que expira en 2030 si es que la tierra sigue existiendo o no ha sido invadida por el mundo exterior. Debo señalar que ha habido un error a la hora de serigrafiar los discos de la versión de Playstation 4. Como podéis ver tenemos dos discos, uno de datos y otro de juego. Primeramente hay que instalar el disco de datos y después procederíamos a insertar el de juego para dar comienzo a la partida. Pero erróneamente se han etiquetado al contrario. De modo que el disco de datos es el de juego y el disco de juego es el de datos. De manera que si al introducir uno cuando en realidad os están pidiendo el contrario os sale un mensaje de error que no cunda el pánico ya que se trata de este pequeño desliz que os comento. Si estabais pensando en adquirir digitalmente Mortal Kombat 11 Ultimate considero que es más interesante hacerse con esta versión física que oficialmente tiene el mismo precio. O incluso puede encontrarse más barato si rebuscáis bien entre distintos comercios y además cuenta con los extras físicos que serán un añadido más estimulante para aquellos a los que les gusta tener su colección en disco. Mis combatientes, así son las ediciones coleccionista y especial de Mortal Kombat 11 Ultimate. Permaneced atentos al canal ya que a no mucho tardar tendremos los correspondientes vídeos para ver de cerca a las últimas incorporaciones al torneo Milina, Rain y Rambo. Así como los minutos que precisen desgranar todas las curiosidades con las que han llegado bajo el brazo. Que los dioses antiguos iluminen vuestras sendas combatientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!